Los dichos del señor Lozoya son una infamia ¿Notaron la mirada de mi peje? Creo que lo mira con desprecio Se compromete con seis esmerituales Hola criaturas Bienvenidos al Carme Luarteaga Roa Show ¡Ay! Hoy estoy aquí Solamente por un momento Yo tenía que salir a decir lo que tengo que decir Pero antes ya saben Denle like para que esto siga funcionando Y también pasen la voz Y suscríbanse, suscríbanse por favor para que hagamos este círculo cada vez más grande Bueno, hoy hoy solamente quiero venir a decirles que estoy contento Hoy vi en la mañana a un gobernador que estaba muy gallito ¡Uy! Este cuate sí que estaba pero verdaderamente de gran opositor Yo creo que hasta tenía sueños presidenciales pero le cayó caca la sopa Vean cómo se refirió al presidente ¡Ay, barbero! ¡Ay! Pero es que sabe que tiene la cola toda sucia Vamos a ver cómo hace el ridículo Es como siempre para su servidor así como para toda la sociedad queretana grato darle la bienvenida a nuestro estado al señor presidente de la república licenciado licenciado Andrés Manuel López Obrador Él se cuadra ¡Ay! Andaba tan gallito pero como tiene una colota que le pisen le da la bienvenida le manifiesto mi respeto y mi gratitud por la atención que ha dado en todo momento a la necesidad de las queretanas y los queretanos Esa ha sido la constante de su gobierno y no solamente en el tema de seguridad que lo hemos platicado ampliamente y que le digo al señor presidente que cuenta conmigo para estar de forma presencial o virtual como decidamos en esta coordinación en el estado mi presencia ¿Notaron la mirada de mi peje? Creo que lo mira con desprecio pero por supuesto es el presidente de la república y está a la altura de las circunstancias mientras el otro Nos ha distinguido siempre señor presidente con su apertura también con su empatía y por ello quiero aprovechar esta ocasión para abordar ante usted señor presidente y ante los medios de comunicación y de frente a todas las personas un tema si me lo permite señor presidente para mí es personal y central en mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos más cuando se trata de calumnias de infamias de ataques centrados en cuestiones políticas el señor Emilio Lozoya ha pretendido ha pretendido involucrarme con una paquesa inaudita en actos de corrupción lo que es lo que es inaudito Pancho es que el pan haya prometido que iba a acabar con la corrupción llegó Fox diciendo que las tepocatas que las víboras prietas y lo único que hizo fue proteger al PRI Calderón hizo lo mismo Calderón dejó a su colaborador cercano para que se quedara en el gobierno de Peña para proteger sus intereses por supuesto me refiero al que luego se convirtió en candidato del PRI Mid ay como se hacen tontos eso sí que es inaudito Pancho ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio nada de manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposite mi confianza y que me acompañó por años muchos años muchísimos años le decían el memo se llama Guillermo Gutiérrez Vadillo que fue su secretario particular hasta hace 15 minutos creo porque en cuanto salió lo del video donde vemos a memo con muchos muchos billetes en bolsas transparentes que nadie hable de que este gobierno de Peña no era transparente verdad bueno pues ese es su secretario particular dicen los que saben que era uno de sus mejores amigos no nos hagamos tontos un secretario particular es el que sabe todos los secretos es el que mandas a hacer las cosas que tú quieres mantener en secreto ese es el que se embolsó toda la lana ¿a dónde fue ese dinero? me pregunto yo vamos a seguir viendo esto que es verdaderamente penoso lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él a su vez apele a su derecho que le convenga por mi parte no tengo nada que temer nada de que avergonzarme y nada que ocultar los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones primero nadie puede comprar lo que ya tiene desde que fui diputado federal con respeto apoyé la reforma energética en el 2008 que fue propuesta por el partido Acción Nacional la seguí apoyando como senador de la república de hecho la presenté yo personalmente a nombre de mi partido siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país por tanto como legislador mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal no su implementación y menos un legislador su operación no había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal no si los panistas son listos todavía yo entiendo que los del prd dijeron no queremos somos nacionalistas ¿cuánto? 6 millones bueno está bien hago como que no veo pero tú Pancho Domínguez si tú estabas de acuerdo ¿por qué? dime por qué mandaste a tu memo a que fuera recoger toda esa lana porque quien crea que ese memo se llevó el dinero ay pues seguramente es un imbécil nosotros hace tiempo que no nos chupamos el dedo en México continúa Pancho además lo reitero lo he dicho siempre en mi vida política su servidor no vive de la política ¿no vives de la política? oye que bien cuéntame en esta grabación que voy a presentar ahora esta que fue una filtración de una conversación tuya con otro que hoy también es gobernador hablaban muy claramente de la lana que les estaban mandando Kors que ahora sabemos gracias a aquel Osoya ¡Losoya canta! ¡Por favor canta! ¡Ay qué bonito cantas! ¡Largo de aquí! ¡Ah! pues les decía gracias a mi amigo Emilio que canta tan bonito nos enteramos que el nombre clave de Osorio Chong era Michael Kors ¿por qué? porque ese diseñador que es un diseñador muy fifí de alto pedorraje era el favorito de Miguel o sea que ellos estaban hablando de Michael Kors o sea Chong vamos a escuchar pongan atención y vean cómo funcionan los panistas dos panistas dos gobernadores dos rateros dos panistas dos panistas dos panistas dos panistas dos panistas dos panistas bueno Panchito ¿cómo andas elito? oye qué chingón regalo me dejaste pero jamás de los dientes cabrón ¿eh? no amigo No, Pancho, de veras, güey, me cimbró, cabrón, lo vi ya muy tarde, porque no había subido a la oficina, güey, qué chingona está, güey, te lo agradezco mucho, con mucho cariño. Quiero decirte que va a tener un lugar muy especial en mi casa, cabrón. No, hombre, con mucho cariño, cariño. Yo lo sé, cabrón, ¿eh? ¿Dónde andas, güey? Aquí estoy en el pleno, güey. Me fuiste a ver a este güey, a lo pudro, o sea, ¿no? Sí, ya, güey, tú vas para allá ahora, ¿no? Ahí voy para allá, güey, ahorita, ¿qué tal? Este, lo que le pedí, le bajó, se compromete con seis mensuales. ¿Y aquí a cuándo? Al día de la lesión, o sea, seis en cinco meses, seis por mes. Tres kilos. Ajá. Y hasta ahí, nada, no, no, seis kilos por mes. ¿Ses kilos por mes? Sí. ¿Cuál es que a mí usted, qué se compromete después? Pues acá, para aquí no, ¿no? Hay que decirlo, o sea, algo más o menos, ¿sabes? Pero, él mismo te va a decir qué es el palmetú. Su girada. Sí, exactamente. Órale, cabrón, algo de palmetos. Vale. Oye, ¿está toda la margen? Sí, güey, sí, con madre. Vale, cola, no, vale. No, 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 no. Más claro, ni el agua. Continuemos con lo que decía el gran y digno gobernador de Querétaro. Allá, donde los de Frena hacen cada fin de semana sus mamadas. Vamos a escuchar con mucha atención. Síguele, Pancho. No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Cuarto, hay una intención política. No es cuestión legal. Yo creo que Pancho no sabe que en todo el mundo es muy común utilizar lo que está haciendo la FGR. Hacer que una persona que está acusada de varios delitos delate a la gente que tuvo que ver con esos delitos. Gente, por ejemplo, como se ha mencionado ahora mismo, a Peña Nieto y también a Luis Videgaray. Y ahora, también Pancho Domínguez. Ay, Pancho, ¿cómo te haces, güey? Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Mienten porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación, ni de la Secretaría de la Función Pública Federal, ni una. Y es el manejo del dinero público. Y ahí siguió diciendo todas las maravillas que hay en Querétaro, empezando por él, ¡qué hueva! Este será el único posicionamiento público que daré a este respecto. Nuevamente, señor presidente, en lo personal, estoy muy contento con su presencia, de todo su gabinete de seguridad y Querétaro sigue sintiéndose fuerte cuando está usted aquí o desde Palacio Nacional en la Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Gabinete de seguridad que seguramente tiene sendos, expedientes, sendas, carpetas de investigación. ¿Para qué? Para que se esclarezca lo de ese, ese traidor, ese memo que no te hizo caso, ese memo que se robó todo ese dinero, tú no sabías nada. Señoras y señores, estoy muy preocupado. Hay una nueva pandemia en nuestro país, y esa pandemia es de Alzheimer. ¡Sí! Calderón, ¿no se acuerda de lo que había hecho García Luna? ¿No se acuerda de pequeño? ¿No se acuerda de palomino? ¡No se acuerda de nada! ¿Tiene un serio caso de Alzheimer? ¡Ay, pobre Borolas! Pancho Domínguez tampoco se acuerda. Rosario Robles, bueno, esa no se acuerda de nada. Esa sí no suelta, pero nada. Ella es fiel, hasta la muerte. Y así son todos estos. ¿No se acuerdan? He escuchado la expresión que me gustó mucho. Olvidan calderónicamente. En fin, criaturas, yo solamente quería estar con ustedes un momento para decirles, Francisco Pancho Domínguez está perdido. Él creyó que tenía lo suficiente para llegar a ser candidato presidencial. Ahora estamos viendo el fin de su carrera política. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque lo que vamos a hacer en el 21 es borrar por completo al PRIAN. Esa calamidad que hizo tanto daño a nuestro país. Bueno, criaturas, ya saben, nos vemos en las redes sociales, los adoro. Y ya saben, denle like, no sean gachos. Lupita, Lupita, te estoy viendo a ti. ¿Le vas a dar like, sí o no? ¡Hazme caso, Lupe! Eso, dale like y suscríbete, por favor. Ya van muchos videos que has visto. Tienes que suscribirte. Bueno, besos, Lupita. Qué guapo estás hoy. Tú dices... Bueno, criaturas, nos vemos en el próximo. ¡Cármelo Arteaga! ¡Rasho! ¡Tatá! ¡Suscríbete!